¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo intermedio, yo lo he dicho, yo soy team primavera-otoño, que es cuando está lo suficientemente fresco afuera para que no estés sudando mientras te estás echando unas banqueteras con tus compas. Pero, amigos, los extremos no son buenos. En el verano se pone muy húmedo aquí en Mexicali, pues ni ganas de estar pisteando afuera porque vas a estar sudando al idiota. Entonces, esos pendejos de la guía del varón se pasaron de idiotas diciendo que prefieren el calor que el frío que porque se puede armar una carne asada. ¡Por favor, güey! Si cuando está haciendo frío, lo óptimo es hacer una carne asada para calentarnos con el carbón, estúpido. Luego dicen, no tienes que cargar tanta ropa. A ver, güey, ven acá y sobrevive Mexicali con los 50 grados centígrados en pleno verano. A ver si sigue siendo team calor. Pero bueno, que una de las cosas que siempre se tienen que hacer aquí en Baja California, específicamente en Mexicali, adecuar darle mantenimiento a las refrigeraciones en las escuelas. Obviamente con la pandemia, pues no fue necesario, entre comillas, debido a que no había clases presenciales y todo era por Zoom. Entonces, esto tomó desprevenidos al gobierno del estado que incluso en algunas preparatorias o escuelas secundarias, primarias, lo que sea, se habían robado el cableado del cobre. Se registró que algunos no tenían electricidad porque regresaron a clases durante la última semana de agosto. Que ningún niño ni niña se va a quedar sin las mejores condiciones educativas, y eso incluye los aires acondicionados. Y sabemos de la importancia de que nuestra niñez y de que nuestras juventudes cuenten con esos aires acondicionados. Eso quieren nuestras niñas y niños de Baja California y se los vamos a dar. Y en algunas preparatorias estaban registrando de que no había refrigeraciones y que incluso había directivos del COVAX que nos dejaban a los estudiantes irse. Pero bueno, el canal 66 desmintió, desmintió, durante esta semana de que carecieran de refrigeraciones los planteles José Vasconcelos y COVAX Mexicali, ¿no? Ambos colegios de bachilleres, es decir, preparatorias. Pero curiosamente, amigos, que notaban de que algunos estudiantes estaban optando por llevar sudaderas o prendas de manga larga, incluso chamarras. Durante pleno verano, amigos, estamos hablando de agosto. ¡Tucu, tucu! Obviamente, estos vatos no saben de las tendencias góticas o metalosas que todos tenemos un amigo ondeado dark que usa gabardinas de piel en pleno verano. Pero bueno, y les estuvieron preguntando a los estudiantes del COVAX Mexicali que si eran Tim Frío o Tim Calor y que por qué traían sudaderas o chamarras. Lo que llama la atención es la cantidad de jóvenes que gustan de portar suéter o sudaderas en pleno verano. ¿Tim Frío o Tim Calor? Tim Frío. Oye, ¿y por eso la sudadera? Sí, es que la mañana estaba fresco y pues ya se puso caliente la humedad y todo. ¿Pero no te da calor? Sí. ¿Por qué no te la quita? Porque yo el saludo. Pues frío. Frío. Oye, ¿y por eso la sudadera? Así es, y por una lesión. Está haciendo mucho calor y mucha humedad, ¿no te da calor? Pues aquí afuera sí, pero en el salón no. Tim Frío. Oye, ¿y por eso el suéter? Sí. Es que como sudo, me llega el airecito, ¿saben cómo? Pero está haciendo mucho calor, ¿no te da calor? No, es que como digo, es que como sudo, me llega el airecito y me fresco y todo eso. Calor, la verdad, por algo traigo suéter en verano. Es lo que te iba a preguntar, ¿no te da calor? No. ¿Es una nueva moda, tendencia? ¿Te gusta grabar videos de TikTok? No, la verdad no, nomás vivo la vida. Esa morra es mi pinche ídolo, se la rifosa morrilla. Es fin frío. Es fin frío. Oye, ¿y por qué el suéter? Ah, porque en el salón no hace frío. En el salón no está frío. Sí. Y, ¿pero aquí afuera hace calor? Sí. ¿No te la quitas? No. Frío, siempre. ¿Y por qué el suéter? Eh, porque me da frío, por eso. ¿Te da frío? Sí. ¿Pero afuera hace calor? Pero me da frío. Oye, ¿y siempre la traes contigo? Sí. ¿No será que grabas videos de TikTok? Tal vez, tal vez. ¿Es una nueva moda? Sí. ¿Por qué el suéter? Porque sí, así me siento cómoda. ¿Te sientes cómoda? Sí. ¿Pero no te da calor? No. ¿No sudas? No, porque no salgo. Lo que hay que analizar de hecho y que creo que el canal 66 lo vio de forma muy superficial es que durante la adolescencia, ya sea pues mayores de 15 años, ya pegándole a los 18 todavía, uno es muy inseguro en cuestiones de la imagen que se percibe de sí mismo frente al espejo. Y lo digo porque me sentí identificado con estos morros que usaban prendas de manga larga o para invierno. Yo pues era un niño delgado cuando tenía 5 años, 6 años y empecé a engordar como a partir de los 8. De los 7 y medio u 8 empecé con la obesidad, empecé gordo, gordo, gordo hasta que pues lo más gordo que he estado según proporción y todo el jale fue cuando tenía creo que 11 años y medio, casi 12 años y me puse a dieta por lo mismo, usada de pantalón 36. Estamos hablando que soy un niño que le llegaba al hombro a su jefa y pues logré bajar 15 kilos que van a decir ay pues no es tanto, pues de hecho no, pero para un niño cabrones y agréguenle que me di el estirón porque si le llegaba a mi mamá abajo del hombro, después ella ya me llegaba como a esta altura. Entonces si crees y bastante. Pasé de pantalón 36 a 32, no obstante pues no seguí con ese régimen alimenticio y pues empecé a engordar otra vez. Pasé de cintura 32, de igual que 34 y 36. Me mantuve en 36 durante muchísimo tiempo, pero ya paro los 15, 16 cuando entré al Salvatierra. De hecho hablé de mi estancia por las preparatorias, el video ya no está disponible en el canal por pedos de copyright. Si quieren que lo resuba díganme y lo subo eh. Pero bueno, el punto amigos está de que cuando estaba en el Salvatierra yo tenía una camisa gruesa de pana que de hecho alguna morra, que todavía me acuerdo el nombre de la cabrona, se llamaba Belisa, hablaba a mis espaldas de que ay qué ridículo ese güey, siempre con su chamarra y café, ya no sé qué. Para mí era una prenda que iba conforme al uniforme, ¿no? Porque me ponía mi camiseta tipo polo del uniforme que era XL y me marcaba el cuerpo bien machín, no estaba suficientemente larga y se acentuaba en la lonja. Entonces yo detestaba verme así frente al espejo de gordo y por eso me ponía esa camisa de pana encima, que parecía chamarra, ¿no? Y duré mucho tiempo utilizando esa prenda, muchísimo. Y todo era por cuestión de no aceptar mi físico como es. Yo se los puedo decir a estos jóvenes, acéptense como son, pero si pues subieron de peso o algo por el estilo, pues es muy difícil lidiarlo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes y que trae la hormona toda de la chingada. No estoy justificando que estos morros o que todos estos morros tengan un problema de su imagen propia o como se auto perciben frente al espejo, quisieran cambiar el cuerpo que tienen o transformarlo. Pero si sienten esas inseguridades, yo les recomendaría que hablen con la psicóloga de su escuela o plantel, si es que tienen. Si no, pues háblenlo con sus papás, ¿no? O algo, no se queden encerrados, pues porque no estoy diciendo que yo la pasé difícil, pero sobre todo por el ambiente escolar que tenía, pues, creo que eran distintos cambios, ¿no? En cuanto a personalidad, vas creciendo, pues, de rol y no sé qué, aunado a esto del problema con la imagen propia, ¿no? Yo les digo, yo padecía de baja autoestima en la adolescencia. Después en el bachuni, pues creo que se extrapoló, tenía unos buenos amigos, evidentemente, pero el bullying y la carrilla estaba muy horrible. Me expulsaron del bachillerato universitario y terminé el cobash. Y era el cobash, pero a mí fue la mejor estancia de todas, porque a los morros les valía madre a qué tribu urbana pertenecieras, si fueras panko, metalero, skater, buchón, o de los que escuchaba rap, hip hop. Es que les decimos n***, pero, pues, te tiene que asesorar esa palabra, ¿no? Eso no importaba. Lo chilo era que todos en bola agarraran cura y se la pasaran bien, ¿no? Y eso me parecía a mí genial. Entonces eso me ayudó mucho a ser un poco más seguro de mí mismo y extrovertido. Y, pues, cabe mencionar que desde los 14 años empecé a escribir mis pensamientos, poemas, canciones. Y para los 18, ya empecé, 17, 18 empecé con mis proyectos musicales. No, de hecho fue a los 17. Empecé con mis proyectos musicales y eso me ayudó muchísimo la autoestima, ¿no? Algún detalle interesante es de que les digo, a mí me ayudó muchísimo, me fue catártico el plasmar todas esas inseguridades, la baja autoestima en la música, en las canciones, porque me servía de terapia, ¿no? Lo canalizaba de esa forma. Y sobre todo en vivo, que hubiera gente que le gustaba, pues, lo que uno tocaba, sus canciones, pues, oye, te levantaba el ánimo, ¿no? Que no debíamos de hacer eso, de buscar la aprobación de los demás. Yo lo hacía, pues, por mis huevos, pero si les gustaba, pues, genial, ¿no? Y, pues, eso me fue ayudando conforme fue avanzando el tiempo, ¿no? Sí, de ser más seguro de mí mismo, ¿no? Ya en la edad adulta, pues, era bastante seguro, ¿no? ¡A huevo! Aunque a algunos no les gusten los vlogs y los haters salgan a hablar como perritas, ¿no? Pero bueno, el punto es eso, amigos. Si tú eres uno de los jóvenes estudiantes del Kobach que está viendo este video y usas las prendas por cuestiones de bajo autoestima, no estás solo o sola. ¿Quieren que diga sole? No, hombre. ¡Sole mía! Entonces, acude, busquen ayuda, acérquense a los psicólogos o incluso puede ser algo más simple, ¿no? Puede ser para no quemarse los brazos con el sol. Porque miren, ¿ven? Dubalín. Chequen el Dubalín. Tono por el sol, blanco. Yo no estoy así, compas, estoy así. Puede ser ese detalle. Y luego, ¿por qué el pinche reportero les preguntó? ¿No será que grabas videos para TikTok? ¿Qué chingados tiene que ver que graben videos para TikTok con que lleven esas prendas a la verga? Pero bueno, amigos. Entonces, no están solos, cabrones. Acérquense a sus maestros o maestros. Pelen bien los ojos con estos estudiantes que están utilizando estas prendas. Porque, ay, tal vez es una nueva tendencia, ¿no? Hay raza que siempre ha usado prendas de manga larga. En verano, no creo que sea precisamente una moda. Supongo que la refrigeración en su salón está muy, muy, muy fría para traer esas prendas. Pero bueno, al final de cuentas, les digo, regresando a esto, Team Frío, Team Calor. Yo soy Team Primavera-Otoño. Un clima al chingazo. Recuerdo que estaba viendo Game of Thrones en el patio de mi casa con el cañón en lo que llegaba un camarada. Y a eso de la una a la mañana se puso bien pinche frío, compas. Y era la batalla en el muro de hielo cuando está la pinche guardia nocturna contra los pinches salvajes a la verga. Y yo congelándome de frío viendo el pinche muro de hielo y la batalla. Dije, qué chingón, viendo Game of Thrones 3 en 4DX. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Si tú dale me gusta, compártelo con tus contactos. Puedes apoyarme de forma monetaria si gustas hacerlo por medios de Patreon. Y léame en elmaldad.com. ¿Y tú qué eres? ¿Team Frío o Team Calor? Team, 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 Team. ¡Team, Team! Y ya. Nada más que agregar, amigos. Y pichis profes del covash, pelen el ojo. Y que chinga su madre el puto prefecto que me quitó mi pichi pulsera de picos, hijo de tu puta madre a la verga. Ay, ve, que venga tu mamá por ella, que no sé qué. Sí, estaba morro. Tenía una pulsera de piquitos que compré en la tienda Osiris. Y el prefecto me la quitó que porque tenía spice. Por favor, eran piquitos chatos, güey. Que iba a poder hacer daño con esa madre, esa pichi pulsera. Y esos hijos de su puta madre me la quitaron. Y el prefecto, no, no, tiene que venir tu mamá por la pulsera. Y que la chingada le dije, no puede, sale el trabajo a las 8. Y ustedes se van a la verga a las 7. Pichis pendejo a la verga. Sí. Y también que chinga su madre la pinche brócoli del bachuni. ¿Por qué? Porque, ay, no es parte del uniforme. Y como no era parte del uniforme, una chamarra que lleva un camarada, pues la prefecta lo obligó a que se quitara la pinche chamarra, compas. Pasando el puto frío, güey. No mames, en diciembre. Hijo, su puta madre, güey. Afortunadamente yo traía mi rampevientos y traía un termal. Le presté mi chamarra. Pero pinche prefecta, hija, su puta madre. Que supongo que estaba obedeciendo órdenes, ¿no? Del pinche Basilio, el puto director del bachuni. Ay, que coma, verga. Esto no es discurso de odio. Esto es discurso terapéutico. Sí, amigos. No están solo los pinches jóvenes a la verga. Recuerden, solo es una etapa la pinche prepa. Yo pasé por la prepa, me pasé a la verga. No, de hecho lo pude haber aprovechado mejor con otra actitud. Pero, compas, la adolescencia está de la verga. Como dirían las tías de Sabrina, Gilda y Zelda. ¿Cómo te sientes? Terriblemente. Estas hormonas me desquician. Lo sé. ¿Qué visceral es la vida cuando eres adolescente? Ni lo digas. Una vez fue suficiente. Bueno, compas, nos vemos.